Papá, hoy en el colegio me han dicho que tengo que probar las relaciones homosexuales con mis compañeros de clase. Que es en un programa que se llamaba El Gato al Agua, que tenía cierta popularidad en la franja de las 10. Como en el TTT, era la tertulia política más escuchada de las que había en la TTT. Y uno de los habituales era don Eduardo García Serrano, que venía de ser locutor de Radio Intercontinental, que era la radio de la familia Serrano Suñer, que había pasado a ser comprada por el señor Ariza de Interegromi. Parece, Eduardo, que la serie de Televisión Española de la República reproduce fielmente lo que fue ese periodo histórico. La serie de Televisión Española sobre la Segunda República es, como toda Televisión Española, una mierda. Bueno, pues don Eduardo García Serrano, en una ocasión, el tema que se comentó en El Gato al Agua era que en Cataluña la Consejería de Educación había hecho un plan para enseñar a los niños a masturbarse. Porque les parecía que los niños se podían hacer daño si no se les enseñaba correctamente y que lo correcto era que hubiera un... Hablan en relación a una página web del gobierno catalán que, bueno, pues alarmados por el numeroso número de embarazos en adolescentes, han creado una página web con educación sexual para los adolescentes, es decir, explican el sexo para los adolescentes. Para que a niños menores se les enseñara a hacerlo de la manera correcta. Ese tema es comentado en Intereconomía. Y el hecho de que la consejera de Educación, doña Marina Geli, sea mujer, pues le lleva a don Eduardo García Serrano a comentarlo de la siguiente manera. Yo he de decir que esta señora... ¿Cómo se llama? Marina Geli, consejera de Sanidad, socialista catalana. Esta señora es una guarra, una puerca, y está fabricando degenerados. Pero a los niños en Cataluña, desde la Consejería de Sanidad, esta guarra les anima a meneársela, perdón por la expresión, y a practicar sexo oral. Esta tipa es una zorra, repugnante. Me parece muy mal. Me parecen fuera del lugar. Los jueces decidirán. Ya hemos interpuesto una demanda judicial, pero, bueno, pues la justicia va a decidir si hay un delito o no. Pero yo creo que hay un elemento muy importante que no podemos... Hay una línea divisoria en la vida que uno no puede pasar. Si quiere usted, antes de hablar del tema del tertuliano, puede comentar el tema en sí. Usted es padre y le podrá parecer... Hay dos cosas que quiero saber. Primero, hasta qué punto... Porque conozco también a estas personas, cómo se las suelen gastar en los debates, cómo suelen contrastar y cómo suelen hablar de ciertos temas educativos. Me encantaría ver exactamente cómo es. Y yo le puedo decir perfectamente que no estoy de acuerdo y lo puedo expresar de otra manera, o lo que sea. Me gustaría saber hasta qué punto es todo cierto, cómo es... Vamos a ver. Si usted está preguntando si es que ha aparecido un profesor en un colegio y le ha dicho niños, ahora todos sacas cárcelas, eso no es correcto. Es una página web. Una web que tú desde tu casa te conectas a ella y, efectivamente, te da una serie de indicaciones de cómo hacer penetración sin penetrar del todo y cosas del estilo. Como yo pertenezco a una familia en la que ese tipo de cosas no estaban muy presentes, tampoco las conozco con detalle. Pero recuerdo que como periodista, en ese tema, cuando se dio el tema, es lo que más o menos se contaba. ¿Por qué lo dice? Porque le parece que la forma en la que lo está contando puede hacer que alguien se piense que es algo mucho más bestia a lo que es, que es una web para informar. Sea como sea, aunque sea una web para informar, hay que ver para quién está dedicada esa web, ¿vale? ¿Para qué personas? Si estamos hablando... Se habla de menores, se está hablando de niños... Vamos a ver. La educación sexual es súper importante. Es muy, muy importante. Yo no sé cómo es esa página web. Creo que hay veces que se intentan acercar a los jóvenes y lo hacen mal, lo hacen de una forma equivocada. Pero creo que es importante a los chavales de, a partir de 13, 14 años, darles ciertas indicaciones. No hay que enseñarles cómo masturbarse, ¿vale? Por si se hacen daño o no. Creo que eso es una cosa que todo el mundo puede aprender solo y si alguien se hace daño, pues mira, honestamente, hay que ser muy torpe, pero bueno, da igual. Y si no, pues aprendes, que es que tampoco, en fin... Yo puedo aportar poco en este campo, ya lo sabe usted. Bueno, sea como sea. Creo que en el tema de la educación sexual es muy, muy importante, pero también hay que saber cómo tratarla y cómo hacerlo y cómo acercarte a los jóvenes. Estoy hablando de los adolescentes, ¿vale? Es importante. Pero este hombre empieza a desvariar. Los insultos sobran totalmente. Entonces, pues oiga, yo, por supuesto, que estoy totalmente en contra, evidentemente, de que los profesores o ciertas personas alienten o se metan en ciertas cosas, pero creo que lo que hay que hacer es educar. Educar para no tener que lamentar conductas equivocadas y erróneas en el futuro. Así lo contaron estos. Yo creo que en Intereconomía le llamaron a la consejera de Sanidad Marina Gelli, por cierto, una de las mejor valoradas en el gobierno de Cataluña. ¿Quién es este que habla con esta...? Es uno de los... Ya, no lo importa. Es uno de los cartulianos de Intereconomía Televisión. Guarra, puerca, degenerado, medeársela... Sí, falta un último apelativo. ¿Ah, sí? Sí, también Eduardo García Serrano. Hacen trampa. Total trampa. Esto es una acción que impulsa el Departamento de Sanidad a la Consejería de Sanidad ante el aumento de casos de embarazos de... Adolescentes. Adolescentes y menores de edad. Hay una serie de recomendaciones, no hacer penetración, ni eyacular dentro de la vagina, sino que, bueno, pues utilizar otras técnicas como, por ejemplo, el sexo oral. Esto es lo que dice, que puede ser discutible o no. Sí, sí. Pero claro, no tiene nada que ver con la extrapolación... Cuando alguien para defender sus ideas tiene que llamar puerca y guarra a otra persona... Es que no tiene argumentos. Bueno, es lamentable. Es de insolvencia intelectual. Total. Perdone, le voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo, efectivamente, es que aquí este hombre se descalifica a sí mismo utilizando este tipo de insultos. Pero también opino que los cimientos sobre los que hacen esta... ¿Cómo se llama esta persona? ¿Monegal, Otero? No, no, no. La ministra esta de Cataluña. Ah, Marina Geli. Marina Geli, eso es. Creo que se equivocan. Cuando dicen, no, para evitar la penetración y eyacular dentro de la vagina, pues plantean alternativas. No tienes tampoco... Quiero decir, creo que tienes que enseñar, pero vamos, esto es mi idea. Es decir, de las consecuencias que puede tener la penetración, de las consecuencias que puede tener la marcha atrás, las consecuencias que puede tener, pues meterla un poco, lo que estamos hablando aquí, y este tipo de cosas. Pero el proponer, me recuerda mucho un capítulo de Padre Familia, donde decía, no, si lo haces por la oreja no pasa nada, aquí te quitas de cualquier cosa y no hay problema. O sea, ciertas alternativas, no sé si es necesario enseñarlas, simplemente creo que, porque creo que los jóvenes lo saben, pero simplemente también creo que también tienes que hablar de, que no sé si lo harían, de los riesgos del sexo oral. Evidentemente con el sexo oral no va a haber embarazo, pero también puede haber transmisión de enfermedades, entonces hay que contarlo, supongo que se cuenta, pero a mí plantear el sexo oral como alternativa no me parece. Creo que tienes que explicar todas las opciones sexuales que hay y las consecuencias que puede tener cada uno, eso es lo que creo que hay que hacer, y que a partir de ahí el joven y el adolescente elija. Pero lo que creo que hay que hacer, como digo yo, es educar, y ya está, no hay más. El jueves, después de la intervención, volvió a aparecer el tono de Eduardo García Serrano, pero en un tono bastante diferente. Bueno, esta vez antes de abrir el debate, quiero pedirle disculpas nuevamente, ya lo hice el martes, antes de concluir este programa, en primer lugar a la afectada, la consejera de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, Marina Llevi, y también a ustedes, señores católicos, por las palabras despectivas que Eduardo García Serrano dirigió contra ella el pasado jueves, a propósito de una guía sexual para jóvenes patrocinada por su consejería. Este lunes, en un correo electrónico, enviado también a la señora consejera, le pedí a sí mismo a la señora Gelli, sincela disculpas en nombre del programa y en el convencimiento de que las críticas y las discrepances, por motivos ideológicos, no pueden amparar ni justificar de manera alguna Juan José Aizcón. Efectivamente, yo me quiero dirigir de manera muy personal y muy directa a la afectada por esos tres adjetivos que yo utilicé para calificar una conducta, vulnerando ese espacio ético y moral que un periodista no debe sobrepasar jamás, que es el de calificar a la persona dejando al margen los hechos. Las personas están más allá en su mismidad como personas de los hechos. Por lo menos para mí, que soy un hombre y soy católico. Y en esa doble condición, señora Gelli, yo le quiero pedir, sinceramente, esta noche de corazón perdón. Y le quiero hacer llegar una reflexión muy personal. A partir del jueves pasado, a usted le están presentando a Meduardo García Serrano en la práctica totalidad de las tribunas y de los foros periodísticos de España, que es un auténtico canalla y un auténtico monstruo. Yo no le pido que me crea, señora Gelli. Le pido unos mendrugos de su tiempo para que me escuche durante unos minutos. Entonces, mira, cuando las palabras se nos caen de la boca, no se pueden recoger como las velas de un barco o como la cordada de una escalada. Ahí quedan. Yo hubiera dado lo que no tengo por retornar esas palabras al fondo de mi garganta el pasado jueves. Metafísica y físicamente eso es imposible. Por eso le pido perdón de corazón. De corazón. Y se lo pido en esa doble condición que le he mencionado antes. Soy un hombre y soy católico. Cuando pronuncié esas palabras, comenzaron en ese mismo instante a pesarme en la conciencia, en el corazón y en el alma. Necesito que usted me perdone para volver a sentirme limpio. Sencillamente. Fariseos, sepulcros banqueados, decía Jesucristo. Ay, Dios. La frase de Jesucristo era guardaos la dadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿no? Sí, sí, he emprat una... No sé que ahora ya en usted. Sí, sí, he emprat una... Yo sonric, sinceramente, porque... No sé que ahora ya en usted. Sí, sí, he emprat... Le han puesto el video y dice yo sonrío viéndolo. ¿Pero se ha creyado? Sí, sí, me he creyado. Una demanda penal para injúries, pero aquí... Me he creyado contra él por injúries. Sí, 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 encara va dir això, va anar repetint dona, ¿no? Perquè hay un punto de masclismo muy importante. Hay un punto de masclismo muy importante en este señor. Hay un punto de masclismo muy importante en este señor. Hay unas declaraciones que me agradaría saber si hubiese hecho igual a un conseller, ¿no? ¿Usted sabe que se hubiera hecho esas mismas declaraciones si en vez de ser consejera hubiera sido consejero? Pero aparte d'això, también para repetir, en socialista y catalana, pero pervertidora, bueno, unas cosas... ¿El perdona? Sí, sí, el perdona, es clou, que trobarem el sotxatge, ¿eh? Digo, le perdona, le perdono, claro. El que no puc tolerar es que pensi que la política no se es a moral, ¿eh? Això no puc tolerar-ho. Lo que no le perdona es que hubiera dicho que la política es inmoral, eso no puedo tolerarlo. Pero esta señora se fue del PSOE porque fue independentista, pero eso para esta pieza es irrelevante. Vale, varias cosas. Voy a decir antes lo primero, a Marina Geli, yo creo que ella no lo estaría viendo en directo, pero está viendo eso en directo y en vez de, no se va llorando la cama, se va diciendo, uff, ha metido la pata, ha entrado, ha caído, porque en este caso lo de él es muy torpe lo que hace, es muy torpe. O sea, que un profesional, que un periodista se deje llevar por sus sentimientos, por su corazón, porque cuando insultó sí lo hizo de corazón porque es lo que le salía de dentro, porque no lo pudo controlar. Que alguien se deje llevar por eso, profesionalmente te mata. Cuando vuelve y ya deja de ser Mr. Hyde y es el Dr. Jekyll y se arrastra y pide perdón y dice tantas veces lo de ¡Soy católico! ¡Soy católico! De verdad, creo que la recogida de cable es tan patética, es tan patética, pero no le quedaba otra. O sea, ese momentista... Cuando eso ocurre, hay gente que se mosquea en la parroquia intereconómica. Menuda bajada de pantalones, ha hecho el camarada, García Serrano, tal... Claro, aquí se mezclan cosas diferentes en mi caso. Consideración número uno. Yo reconozco y pido disculpas por haberlo pensado, pero yo cuando vi esa declaración en directo, yo todavía vivía en Suento con mis padres y era un becario en periodismo, pero recuerdo que lo que yo le dije en Suento a mi madre cuando dijo lo de... Como católico pidió perdón, dije... Es católico, qué lástima, tenía esperanza de que no lo fuera. Fue lo que yo dije en ese momento como niño repelente. Porque la intervención que yo había visto... Esta señora es una guarra. Una puerca. Me parecía incompatible con lo que yo entendía. Quizá porque yo soy de la formación oriental, porque el católicismo que yo he tenido siempre es el filipino, pero que era... Es improcesable esa forma de dirigirte a alguien. Luego, tengo que decir que esta persona, don Eduardo García Serrano, su padre, yo la admiro profundamente. Y se lo he dicho a él. Don Rafael García Serrano me parece de los mejores prosistas que ha habido en la historia del periodismo español. Antidemócrata, ¿eh? No era totalmente un hombre que... Pero es de su siglo. Vivió la guerra civil y se quedó en esa etapa mentalmente el resto de su vida. Pero de los mejores prosistas que ha habido, pues como Aro Tecle, como Calmani, todo este grupo. Pero nunca hable así. O sea, nunca habrá visto una columna de Rafael García Serrano diciendo... ¡Puntos de ojos, cabrones! ¡No! ¡Todo lo contrario! Es que Eduardo García Serrano se lo deja aquí muy fácil a ella y cuando dice lo de soy católico, ella come más palomitas porque dice, uff, perfecto, perfecto. O sea, todas esas cosas, el soy católico, el arrastrarse en ese momento, el que escúcheme y ahora se lo digo así, el que se arrastre después de soltar todo eso, eso a ella la pone en una posición de poder brutal, brutal. O sea, que él de verdad que es curioso en un periodista. Por eso creo que hay que tener mucho cerebro y mucha mente en esta profesión. ¿Usted ha conocido? Además, el debate del gato al agua cada día es más similar al de Gran Hermano, con una diferencia. En el debate del gran hermano se llaman zorra, guarra, puerca y todas esas cosas. Alguien me cede en mi la techa del plató. Y en el del gato al agua el presentador te ría en las gracias. Mira, yo solo espero que la consejera de Sanidad Catalana le meta tal puro por esas injurias que la próxima vez antes de hablar se piense las cosas un poquito. Si es que sabe pensar, claro. Claro, no, por favor. Perdóneme, cuando un hombre habla de una mujer en términos de zorra repugnante, guarra y puerca, lo que tiene metido aquí, que se lo haga mirar, ¿eh? ¿Muere? Se lo haga mirar, ¿eh? Pues que este señor vaya empezando a leer la web de sexo que tanto critica. ¿Por qué? Para que vaya aprendiendo lo que es que le den bien por el... Vale, lo hemos entendido. Muy bien, venga. Pues este hombre, este periodista se llama Eduardo García Serrano, la cadena Intereconomía. Sanidad de la Generalitat para mostrarle mi solidaridad. Este individuo que no quiero ni pronunciar el nombre tiene su razón solo en una cosa, ¿no? Estamos en un país siniestro en el que él puede tener un micrófono. No hay que esperar que Intereconomía le prive del micrófono porque Intereconomía es un medio bastante abierto. Eduardo García Serrano llamó zorra y puerca a la consejera de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. En fin, son cosas... Esto es un individuo franquista, es un individuo que reivindica la dictadura de Franco que le parecía estupenda, claro. Sí, claro. Se podían decir cosas... Que se puede esperar. Me gustaría pedirle perdón a alguien a quien yo sé que las palabras que pronuncié, palabras imperdonables que pronuncié el otro día, sobre todo dirigidas a una mujer como usted, señora Yelly, le hicieron tanto daño como a usted. Yo, periodísticamente, no soy gran cosa, pero mi padre era un auténtico maestro del periodismo, Rafael García Serrano. Yo sé que las palabras que pronuncié allá donde él está, que no es otro sitio del cielo, pues le hicieron tanto como a usted. Cosas sobre el señor García Serrano. La primera que de corazón le empezaron a pesar en la conciencia las palabras una setmana después. Es decir, ya pasa, deu ser el retard católic. Es el día de la semana que tornava al programa. Sí, sí, pero a ver, primero... A veces las excusas, lo que pasa es que incluso cuando se disculpa, pues vuelve a meter la pata, ¿no? Se ve que es un hombre particularmente machista, estas cosas no se deben decir ni menos hacia una mujer, lo cual ya otra vez vuelves a meter la pata, ¿no? No, la verdad yo creo que es un hombre muy tradicional, no le gusta innovar, le gusta lo clásico, los buenos maestros de la masturbación están en los confesionarios, es católico y quiere que eso se mantenga. El perdona. Sí, sí, el perdona es clou, que trobarem al jutjat, ¿eh? El que no pocturarà es que pensi que la política, la política no se es amoral, ¿eh? Això no puc tolerar-ho. Quisiera pedir perdón, como buen católico que soy, por los lamentables insultos que jamás imaginé sería capaz de pronunciar y menos referidos a una mujer. Pero vamos, un momento, Eduardo, Eduardo, si hoy no has insultado a nadie en concreto. Ahora va, ahora va. ¿Te he hablado alguna vez de la consejera catalana de salud Marina Celli? Pues esta zorra tendría que estar en la cárcel por corrupción de menores. Estamos en directo. A ver, compañeros, me parece que se ha cortado la emisión. ¡Pero señor! ¡Ha cortado la emisión! ¡Hombre, claro! ¡Si es que se pasan de fachas! ¡La publicidad! Y es lo que digo, puedes explicarlo, puedes expresarlo, puedes decir, no estoy de acuerdo, no puedes hacer eso. En un debate de intereconomía, le voy a decir una cosa. Tal vez mucha gente le ofendió, lo que sea, pero me apuesto a que muchos aplaudieron esas palabras. De verdad. Pero tuvo más consecuencias que una demanda de Gelli contra Gaciaserno, que por supuesto le ganó. Se lo pone, se la deja en bandeja a sus rivales. Bueno, me gusta que aquí está un tema que no me quería olvidar. Esto me parece interesante. Sí, sí, claro, claro. Yo he dejado la secuencia larga por algo cuando lo he puesto antes, ¿eh? Podría haber puesto el corte, pero es que quería que cuadra la constancia de ese tema. Por eso le estoy diciendo que muchos estaban diciendo, perfecto, tengo aquí a este hombre y este hombre está aquí para esto. Don Antonio Jiménez, que es el presentador y director del Gato al Agua, luego estaba enfadísimo, permitimos insultos, tal, tal, tal. Su primera reacción es, eso es lo primero que hace. Y después, deja que termine. Porque Antonio Jiménez ha traído a este hombre aquí para que haga lo suyo. Para que haga lo suyo. Que sé que no se arrepentiría, pero no se le activó. ¿Qué es lo que yo no entiendo? Le aseguro que yo no soy el campeón de las formas, pero si usted es una tertulia, si usted ahora mismo empieza a decir, y no sé qué, ojalá le corte la cabeza, me va a ver que yo vaya a saltar. Y le dices, corte, 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 aunque no sé más, que si no es polética por mi propia supervivencia. Y no se activó el chip. Ni a él, ni a Jaime González, ni a José Antonio Segurado, que ya se ha muerto, a ninguno de los que estaban allí. Porque es muy probable que estuviera diciendo lo que de corazón podían estar incluso pensando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando termina el programa es cuando se pasa el calor y dicen, un momento, un momento, analicemos, ¿qué ha pasado aquí? Y a lo mejor les empiezan a venir los toques y les dicen, oye, oye, ¿esto qué ha pasado aquí? El Ministerio de Industria abre un expediente contra Intereconomía por haber emitido esa pieza, por considerar que eso había vulnerado la legislación para la emisión de contenidos. Y aquí yo hice una reflexión en favor de Intereconomía. ¿Será lo que hicisteis? Emitió esa secuencia. El intermedio emitió esa secuencia hasta cinco veces. La Noria emitió esa secuencia. Y TV3 emitió esa secuencia. Aparte de ser escuchada por Onda Cero y por Cadena SER. Pregunta, si el Ministerio de Industria abre un expediente porque dice que la secuencia es inaceptable y que emitirla es infame porque a la gente los puede estar viendo menores, es horario infantil, tal. Si esa secuencia también es emitida por Asla Sexta, Cuatro, Telecinco, TV3, ¿no estarían también que abries expediente a todos ellos? Que es lo que yo me planteé en una nota que escribí en aquella época. Que no hicieron. Me hago la misma pregunta. Es como, están haciendo denuncia de ello, entonces... Cierto, hoy día nos lo hemos sacado para denunciarlo. Hoy yo sospecho que obligarían a poner pitidos, que no se iba a tener que poner yo en este vídeo. Sea como sea, igual que María Geli en este caso, para ella esto fue una muy buena publicidad, para las cadenas que emitieron también el fragmento varias veces, también fue una forma de obtener audiencia. Está claro. Esto es la entrevista al asesino. Todos están en contra de las palabras que ha dicho este hombre. Pero dicen, bendito sea este hombre por las palabras que ha dicho, porque esto nos va a dar audiencia cuando lo pongamos una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Hay que decir que la noria invitó a Dorgo García Serrano y él no fue, no quiso ir. Con lo cual hubo una noria para hablar de García Serrano sin García Serrano, ni nadie de InterEconomía, que estaba ahí Rahola, Bestringer poniéndola a parir, pero él no quiso ir. Y aunque se hubiese una vez, hubieran podido sacar una pasta. O sea, yo te digo que por lo menos 10.000 euros le podría haber sacado. Lo que yo le diga es que, mira, está comentando por aquí, retransmitir lo es lícito. Sí, claro que es lícito. La cosa es, ¿alguien a quien estás criticando? ¿Alguien que te parece que su actitud ha sido execrable y que le criticaron muchísimo? No, pero una cosa, claro, no digo que es porque la compartiera, es porque el motivo del expediente es porque dicen que emitir a esa secuencia atenta contra los menores que la puedan ver. Eso es lo que decía. Por eso dices, oye, entonces no la emitas. Critícalo sin emitirlo. Esa es la crítica que yo decía a la sexta, cuatro, TV3, etc. Y Telecinco. Cada vez que alguien hace algo de esto y hay cadena, el resto de cadenas, lo primero que hacen es, me alegro que no haya pasado mi cadena y ahora lo voy a utilizar para pegar caña a esta cadena, a este grupo político, a este grupo ideológico, lo que sea. Y es para sacarle réditos, ni más ni menos. ¿Sabe usted que don Antonio Medio Carmona era tertuliano en el Gato al Agua, aunque ese día no estaba, y después de esto el PSOE de Madrid dijo, deja de ir. Y entonces, en ese mismo programa que acabó sacada de la secuencia, decía Antonio Gémez, verán que un asiento vacío. Pero Antonio Miguel Carmona no está hoy aquí. Su partido le ha prohibido estar aquí. Bueno, habremos hablado de ustedes, por cierto, que hay una silla vacía esta noche en el Gato. La silla que habitualmente ocupa todos los jueves, en el programa Antonio Miguel Carmona, está vacía. Antonio Miguel Carmona no está hoy aquí, porque el Partido Socialista Obrero Español, su partido, se lo ha prohibido tajantemente, a pesar de las disculpas, pedidas desde el pasado lunes, personales y públicas. Que está, me acuerdo, Mario Cón, dijo, bueno, pero no es por esto, es porque le tienen envidia, porque a partir de salir de aquí se está haciendo más famoso, y por eso le han dicho que no venga más. Y esta silla vacía, esta silla vacía, lo que está representando y simbolizando hoy aquí es el vacío de ideas del PSOE. De todos modos hay que decir que solo duró como unos meses, y ya después volvió, y además el día que volvió, García Sánchez nos dio un abrazo, dice, perdón, Carmona, que ha sido todo culpa mía, y se dio un abrazo en la antena. Por supuesto que sí. Y por supuesto con mi niño pródigo. ¡Claro, un abrazo, hombre! ¡Ahí va! Me tenía prometido, porque yo me considero... Tres meses, vayas pensando de menos, hombre, por favor. Bueno, esto del gato... Oye, me considero responsable del arresto... ¿De el arresto de su dinero? Ha sido el arresto de su dinero, el que ha tenido... Para cerrar el regreso del socialista Carmona, hoy creo que en el mundo de Iberdrola. Creo que estas declaraciones son unas de esas declaraciones que pueden destruir un programa. Que pueden destruirlo. Pues al gran lugar no lo destruyó, pero a él sí le dejó tocado para siempre. Y yo creo que se acojonaron bastante, pero creo que incluso una cadena tan pequeña como InterEconomía piensa que esas declaraciones pueden incluso destruir la cadena. Entonces, de ahí la reacción tan rápida y tan categórica cuando aparece el presentador. Que aparece aquí la cara de Ola García Serrano como un niño pequeño. Pero fíjate, a mí esta disculpa... No voy a decir que no fuera sincera, porque solamente él se arrepintió. Pero esa representación, yo creo que es porque dijeron, ahora vas y te disculpes, dedicas siete minutos a disculparte. Y vamos, no es a disculparse un poco, es venga, o ya... Pero a la bestia, pero se da usted cuenta, no hay ni un matiz. No es una disculpa de perdone si le he ofendido, o... No, no, no. Es una disculpa con todas las de la ley, sin ningún punto flaco. Es una disculpa de arrastramiento por los suelos al máximo. Porque, repito, creo que estaban muertos de miedo por las consecuencias. Lo que comenta aquí, el gato al agua no la tenía y a partir de ese día empezaron a ponerla. Muy buen apunte. Buen apunte. ¡Vamos, que no estás en el salón de tu casa, coño! Salón de un... Señores, hemos terminado la tertulia. Adiós, muy buenas tardes. No hacéis ni puto caso. No vuelves más. Joder, se acabó. Vale, vale. Adiós. Se acabó la tertulia. Se acabó. No, no. El que estás loco eres tú. Los jodetes. Los jodetes. Que estás boicoteando la tertulia. No hacéis ni puto caso de lo que dicen los oyentes. Y lo digo yo porque lo dicen los oyentes. Se acabó. Adiós. Corto. Vale, vamos a ver. No, no, no. Yo me voy. No, no, no. Coño, hostia. Ya no están los pruebas de indisciplina.